¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy lunes, lunes 15 de agosto de 2022. En este momento ya son las 11.29 minutos de la mañana. Pues buenas lluvias, buenas lluvias durante el fin de semana, sobre todo el día de hoy en la madrugada, en gran parte de nuestro estado. Aquí en la zona metropolitana registros bastante elevados que van de los 30 a los 60 milímetros en algunos puntos del área metropolitana de Guadalajara, también en otros puntos del interior, otras zonas, en la zona norte llovió algo, también en los altos, en general prácticamente en todo el estado. Fueron así las lluvias que comenzaron desde el viernes, se incrementaron un poco el sábado y ayer domingo. En general ese es el panorama que tenemos, tenemos mucha humedad en el ambiente, vamos a seguir con esas lluvias, un poco más, un día un poco más, un día un poco menos, pero van a seguir las lluvias en buena parte del territorio de nuestro estado. En el Pacífico tenemos la depresión tropical número 10, no ha logrado ser todavía una tormenta tropical y es muy difícil que lo alcance, está en una zona hostil para su desarrollo, la temperatura del mar muy baja, no llega a los 26 grados, por lo tanto la energía que pudiera obtener es muy poca, pero bueno ahí está, no perjudica al país, está muy alejado de las costas, esta depresión tropical número 10. Las ondas tropicales siguen su avance, hay una onda tropical cruzando ahora por Yucatán y eso nos va a traer algunas lluvias durante esta semana, cuando esta onda se aproxime más a nuestro estado. Disturbio tropical que afectó, está afectando el estado de Texas y debido a su tamaño, este disturbio tropical también ha traído algunas lluvias para regiones del noreste, en este caso Nuevo León, el norte de Tamaulipas. Tampoco ha sido extraordinaria, pero bueno, está trayendo algunas lluvias para esta zona tan castigada por la sequía. En general eso es lo que tenemos, vamos a mostrarles la imagen del satélite de la mañana de hoy. Aquí podemos ver la depresión tropical número 10, ha incrementado un poco su área de lluvias y de nublado, pero ahí se encuentra en esta zona donde el mar que los rodea no es muy favorable para el desarrollo. Algunas lluvias que se presentan a lo largo de la cordillera de la sierra occidental, en Sonora las lluvias fueron bastante fuertes durante el fin de semana, allá en Nogales. Vimos algunas imágenes tremendas de la lluvia que cayó por allá. También algo de lluvia muy poco hoy en la mañana, muy cerca de la porción, el extremo sur de la península de Baja California. Aquí tenemos el disturbio en Texas, que sí está dando mucha lluvia en Texas, pero en el noreste no es tanta la lluvia. Las nubes no son de gran desarrollo, pero sí, ahí muy cercano a la frontera, ahí sí está dando algo de lluvias importantes. En la Florida, pues nada de extraordinario. En la tarde sí tendrán algunos chubascos y tormentas eléctricas. Para el sureste del país, algunas lluvias en el sureste. La península de Yucatán en la tarde, con el incremento de la actividad nubosa, pues van a tener convección, van a tener lluvias. Se le llama la convección cuando las nubes empiezan a crecer en horas de la tarde. Esa es la actividad convectiva que llamamos los meteorólogos. Centroamérica con algunas lluvias, sobre todo en Panamá. Hay una onda tropical ahí en esa zona. Panamá y Costa Rica está dando lluvias también en este momento. Y en general las Islas del Caribe, como es normal, en horas tempranas de la mañana hay poca actividad de nublado, pero en la tarde todo esto se incrementa con lluvias, sobre todo las Islas Grandes de la República de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Las pequeñas islas con poca actividad. En general, ese es el panorama. Espero que esta semana la pasen bien, este inicio de semana. Y cuídense de la lluvia cuando ocurran tormentas locales severas. Vamos a ver algunos amigos que pudieran estar ya conectados. Aquí tenemos a Verónica Princesa. Buenos días. Buenos días para ti, Verónica. Doña Fabiola de Lira. También. Muy buenos días, Doña Fabiola. Ana Vargas. Buenos días. Dice que si lloverá hoy en Autrán. Sí, la probabilidad es alta que en la tarde tenga algo de lluvias. Allá en Autrán. Dalia Sánchez. Saludos cordiales desde Coautitlán. Acá está nublado, allá en Coautitlán. Sí, es posible. Hay bastante humedad en el ambiente, por lo tanto, hay nublado. Pero en la tarde es cuando pueden ocurrir las lluvias. Aquí tengo también por acá a Moclau. Dice que está esperando con atención el pronóstico. Bueno, sí. Gracias, gracias por estar conectado. Ya le hemos dado hasta hoy. Ya el video. Hemos hablado del pronóstico. Y me pide saludos para Sergio y Citlar y Reyes. Claro que sí. Saludos para Sergio y para Citlar y Reyes. Juan Mejía Jiménez. Saludos. A ver, ¿quién más? Rosy Alcalá. Feliz inicio de semana también para ti. Desde el Carmen de Ordaz, Jalisco. Saludos por allá, Rosy. Y a todos allá en el Carmen de Ordaz. Bárbara Huarchol. Buenos días. Saludos para ti. Tere Delgado. Buenos días desde el Tepa. Tepatitlán. Saludos allá por Tepatitlán. Gema Fría Flores desde Tomatlán. Saludos a Tomatlán. Coax Roble. Muchas gracias, muchas gracias por estar en contacto conmigo y que les sirva de algo esta información. David Ángel, mi amigo allá en Ciudad Guzmán. Temperatura mínima hoy fue de 17 grados. La máxima 27 ayer y 12 milímetros de lluvia. Sigue lloviendo allá en Ciudad Guzmán y en la parte sur del estado. Carlos Yaraceli Quintero desde California. Saludos allá por California. California en este momento se encuentra bastante seco y con temperaturas muy, muy elevadas. Se está aproximando un sistema frontal desde el Pacífico, pero todavía, todavía sería una cosa para mañana. Pasado mañana que les llegue con algo de lluvia. Norma García, buenos días de San Martín y Hidalgo. Saludos allá por San Martín a todos mis amigos allá que tengo muchos en San Martín. García Fausto, buen inicio de semana también para ti, Fausto. Que la pasen bien. Bueno, en general eso es lo que tenemos. Que tengan un excelente inicio de semanas y que de semana y que se cuiden mucho. Cuando hay tormentas locales severas, traten de estar en lugares seguros. Con la actividad eléctrica que producen estos fenómenos es tremendo. No refugiarse debajo de los árboles, eso es peligrosísimo. Buscar un lugar seguro. Dice... Dice King... Bueno, ya decía, hasta el último fue García Fausto. Que tengan excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!